Las vacaciones de verano son las mejores, no hay clases por dos meses, te levantas tarde, no te obligan a ir a la iglesia, ni a las aburridas cenas en casa de los abuelos, son las mejores. Si no recibes una llamada para decirte que han secuestrado a tu padre. Escúchame, esto es un secuestro y las preguntas las hago yo, ¿ok?